Un paso decisivo para el Brexit. Así calificó la primera ministra británica, Theresa May, el apoyo que recibió por parte de su gabinete de gobierno este miércoles. Tras cinco horas de reunión y a pesar de que un tercio de los ministros rechazó el proyecto de acuerdo con la Unión Europea, May recibió el aval para llevarlo ante el Parlamento y defenderlo. Creo firmemente que el proyecto de acuerdo era la mejor forma de negociar y estuvo en manos del gabinete decidir si seguir adelante en los diálogos. Este es un paso decisivo que nos permite avanzar y finalizar el acuerdo en los próximos días. Minutos después del anuncio de May, en Bruselas se pronunció el jefe negociador de la Unión Europea sobre el Brexit. Este acuerdo es decisivo, un paso crucial para concluir estas negociaciones. También es el logro de un método, una metodología en las negociaciones llevadas a cabo con transparencia desde el vamos y plenamente en línea con el respeto de nuestros respectivos mandatos. El acuerdo a nivel técnico que han convenido Londres y Bruselas consta de 585 páginas y reitera el compromiso de ambas partes por mantener abierta la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, bajo cualquier circunstancia. Mientras tanto, en las calles de la capital británica se vio reflejada la división del pueblo entre quienes apoyan la salida del Reino Unido de la Unión Europea y quienes lo consideran un error histórico. No tengo fe en el gabinete, no tengo fe en el gobierno por ahora. Ellos comenzaron algo y no saben cómo detenerse, no saben lo que están haciendo. Tenemos otra opción, tenemos que aceptarlo, pase lo que pase. El acuerdo preliminar deberá ser refrendado por el Parlamento británico y los 27 socios comunitarios.